La Mediatón Tierra Poderosa es un espacio, un encuentro para compartir saberes sobre periodismo, diseño y armar proyectos colaborativos en relación al medio ambiente. Principalmente porque notaron o notaron las personas que iniciaron con este proyecto que las mujeres no teníamos mucha presencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación, entonces digamos que una propuesta es esta, empezar a organizar proyectos en los que trabajemos en conjunto y que desarrollemos investigaciones periodísticas que terminen abordando temas interesantes en el país en el que se realiza. Tres grandes aprendizajes que esperamos quede de este Mediatón. La primera, entender lo que está pasando en el territorio en este momento. En un contexto actual. Entonces entender la realidad desde las voces de quienes están en esos territorios. Hacer el evento en la ciudad de Popayán fue una apuesta por descentralizar el espacio y apostar a que muchas personas pudiéramos recorrer de diferente manera en los territorios. Dos, que haya un conocimiento del oficio periodístico, que haya una comprensión de distintas formas de narrar, narrar, narrar de la esperanza. Todo ese trabajo tan arduo que hacemos, ¿cómo podemos unirnos con todos estos profesionales, con todo este gran talento que hay en el periodismo, en toda la línea de comunicación, para mostrar lo que hacemos en los territorios? Si logramos tocar con cada historia a una persona que haga conciencia de la importancia del medio ambiente y de la conservación, con eso ya será un gran éxito este Mediatón. Y tercero, generar un producto periodístico, en este caso una historia. Una historia que cuente lo que está pasando en el territorio. El trabajo en equipo, el trabajo con mujeres y sobre todo una perspectiva de periodismo optimista que se puede hacer todavía en el territorio. Y desde todas esas perspectivas que empezamos a encontrar, digamos, de alguna manera, entonces ya hemos forjado como este gran reportaje que vamos a vislumbrar a través de audios, podcast, también en Facebook. ¡Chicharro de toda! ¡Chicharro de toda! ¡Chicharro de toda!